Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a probar a grabar otro vídeo, pero leyendo, pero con el micrófono detrás, ¿vale? A ver si esta vez el micrófono no me juega ninguna mala jugada, ninguna mala pasada He cogido este libro, que además es un libro bastante antiguo Estamos hablando de un libro sobre Android 4, ¿vale? Es un libro para desarrolladores Android, la versión de Android 4, y además está en inglés Lo he cogido porque el papel, ese es el tipo de papel que tiene este ruido tan agradable Voy a ver si, colocando el micrófono lejos, no coge tanto el estéreo de mis palabras Pero coge bien el sonido de las páginas Y es lo que voy a hacer durante unos minutos, ¿vale? Esto no es tanto un libro de leer, sino de pasar páginas Y es lo que voy a hacer durante unos minutos, ¿vale? Professional Android 4, Application Development List of Chapters Oh, I'm going to record the video mix in Spanish and English because I'm lazy And I don't want to translate everything I read So I'm going to read in English Because I'm lazy es un libro del 2012 estamos hablando de hace 8 años esto en tecnología es como hace 3 siglos sobre todo en programación sobre el autor Reto Mayer creó en Perth, Australia y luego vivió en Londres por 6 años antes de ir a la Baja San Francisco en 2011 Reto currently trabaja como un equipo de developer en el equipo de Android en Google helping Android developers create the best applications possible Reto es un experiente software developer con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones antes de ir a Google trabajó en varias industrias incluyendo offshore, oil y gas I was interested in merging technologies Reto has been involved in Android since the initial release 2007 you can find out entirely too much about Reto's interesting hobbies Este es el sitio web, el Radioactive Jack, o en Google Plus o en Twitter, donde compartes más de lo que probablemente debería. Tecnical editor. Dan Miller es un software ingeniero con experiencia en .NET, Java y PHP development, y en deployment engineering. He graduated from the University of Idaho with a Bachelor of Science degree in Computer Science in a minor and a minor in Mathematics. Credits. Acknowledgements. Of course, the first thank you is to the woman who has been doing all the work while you write. Devotements. La segunda nothing. Why? Jessica Leó. 那就 a typhlden. S E R stuff? Ha 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 ah, dealies,764- 209-236-1975-231. Gl ethical리sy? me pregunto si me podré leer el libro este hoy en día y me servirá de algo para la versión actual de androide this is an exciting time for android developers and the android ecosystem has expanded to include tablet and tv devices to further expand the audience on your android applications these are the conventions of the legend of the rata they have a page of the rats on groves.com peer-to-peer discussion hello android a background of mobile application development what android is and what it isn't an introduction to the android sdk features which devices android runs on why you should develop for mobile and android an introduction to the android sdk and development framework in the days before twitter and facebook messaged when google was still a twinkle in its founder's eyes and the dinosaurs from the earth mobile phones were just that portable phones small enough small enough to fit inside a briefcase featuring batteries that could last up to several hours they did however offer the freedom to make calls without being physically connected to a landline increasingly small stylish and powerful mobile phones are now ubiquitous and indispensable hardware advancements have made mobile smaller and more efficient while featuring bigger and brighter screens and including an increasing number of hardware peripherals and lasting less and less hours after first including cameras and media players mobiles now feature gps receivers cereometers nfc hardware and high definition touchscreens these hardware innovations offer fertile ground for software development but until relatively recently the applications available for mobile phones have lagged behind the hardware counterparts counterparts but android isn't an open platform for mobile development an open platform for mobile development native android applications native android applications ahora ahora creo que eh se puede programar en kotlin directamente y te lo baja a android nativo no lo tengo muy claro eso why develop for mobile bye developed for android capa de aplicación capa de framework bibliotecas entorno de ejecución y el núcleo de linux Android corre en linux, es verdad esto es para empezar a trabajar Installing the Android SDK Creating a development environment And debugging your projects Understanding mobile design considerations The importance of optimizing For speed and efficiency Designing for small screens And mobile data connections Using Android virtual devices The emulator and other development tools He hecho un curso de Android De hecho me compré este libro Después de hacer un curso de Android Por la urnes Fue muy muy interesante Pero como con todo Tú lo aprendes y si luego no lo usas Se te olvida Y de todas maneras ahora ya está Kotlin ahí Para coger el testigo Se ha quedado un poco igual Development with Eclipse Para que por esta época Eclipse era el ID de referencia Y ahora se lo comentas a tus jefes y te dicen que no Que Eclipse es para gente que no sabe programar Creating your first Android application Dice cómo crear los proyectos Que no sé de cada Eclipse Y luego tienes que emularlo Tienes que virtualizar Móvil te da los modelos Y todo Es súper divertido Y luego tienes aquí la interfaz Desarrollar con el móvil Y embedir your eyes Y luego tienes que ver Esto más que nada lo que te enseña es a utilizar el STDK de Android Creating applications and activities Introducing the entry of application components And the different types of applications You can build with them Understanding the Android application life cycle Creating your application manifest Using external resources to provide dynamic support For locations, languages and hardware configurations Implementing and using your own application class Creating new activities Understanding an activity states Is an activities state transitions and life cycle Supongo que esta estructura tampoco ha cambiado mucho Si te dedicas a programar en Android nativo Si te dedicas a programar en Android nativo De nuevo, ahí está Kotlin Tengo un curso de Udemy muerto de risa De cómo programar aplicaciones móviles con Kotlin El editor de Manifest 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 ¿Vale? Animaciones Animaciones Asusura del proyecto Ciclo de vida de una aplicación de Android Los actividades de Android Cilo de vida de las actividades Estados de las actividades Manejador de eventos Creando interfaces de usuario Using views and layouts Understanding fragments Optimizing layouts Creating resolution independent user interfaces Extending, grouping, creating and using views Using adapters to bind the data to views To quote Stephen Fry on the role of style as part of substance In the design of digital devices As if a device can function if it has no style As if a device can be called stylish that does not function superbly Yes beauty matters Boy does it matter? It is not surface, it is not an extra It is the thing itself The thing itself The thing itself So this is xml Redundant layout containers are redundant Redundant layout Redundancia está bien para unas cosas, para otras no Redundant layout El simple Redundant layout Igual estaba siguiendo este libro Igual estaba siguiendo este libro Redundant layout Redundant layout Y aquí está la reusabilidad otra vez Ciclo de vida de los fragments Y aquí está la misión Ciclo de vida de los fragments Fragment manager aquí interfaz entre los fragmentos de las actividades aquí es fragmentos para el ejercicio de la tubuli aquí son los pasos que tienes que hacer para añadir los fragmentos al ejercicio del tema anterior no tienes que hacer los homonentes visuales de cero no 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 hay que no 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 la brujura Voy a introducir las piernas. Using adapters to bind data to a view. Pregunto si tendré algo peor con el patrón adapter. Cursar adapter, otra vez la todo list. Intenso. Introducing intents, starting activities, sub-activities and services using implicit and explicit intents. Using Linkify. Broadcasting events using broadcast intents. Using pending intents and introduction to intent filters and broadcast receivers. Broadcast receivers. Extending application functionality using intent filters. Listening to broadcast intents. Monitoring device state changes. Managing manifest receivers at runtime. Es para ver si se oye bien el pasar el pinter por el micro Acciones nativas de androids Linkify, a helper class that creates hyperlinks within textview Classes through rejects pattern might match Mas como adaptar el ejemplo al... A los nuevos conocimientos de este concepto Usando internet resources Connecting to internet resources Passing xml resources Using the download manager to download files Querying the download manager Using the account manager to authenticate with google app engine Y ya nos metemos en la internet of things And... 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 Como ha cambiado todo desde el 2012 Usen internet services. La gata se ha sentado en la mesa al lado del micro. Y lo vamos a dejar aquí, porque ya llevo 20-28 minutos Dándole al pasar páginas y me estoy aburriendo. Espero que el vídeo os haya llegado a relajaros. Espero que os hayan gustado los sonidos. Espero que el audio se haya grabado bien. Como siempre, un beso y buenas noches. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.